novita cuídate y te cuido que vamos a por ti novita por ti creo que he puesto novita con v creo que he puesto novita con v espérate cabrón que yo también la voy a solicitar a lo que la tengo ahí atrás bueno se dice que lo destruya para el vigilante sé que tengo la moto aquí ya no puedo pedir vigilante que tuviera un mes y le sería mucho más fácil para tener conformado con la metralladora nadie me saldría de pegar un bajo caso y si tuviera el plan el vigilante pero como más salió la moto vete tú a por a por B yo a por B ya yo siguiendo a por B pero no me ve por donde voy yo ah no yo vi por D pero a por D o por B coño que no me entero por D vale B es que a por B estoy yendo yo D D D de dedo José que si coño bueno mira para flotar más fácilmente yo creo directamente a mi trajetora y a tomar por culo ah bueno espérate que tengo esta a una altura mínima mira el en por culo ah que son camiones de gasolina pues para eso le dispara el depósito y ya está como la ha hecho disparándole a muerte en plan con la metralladora con la metralladora ligera bien de momento aceleran más que todos son muertos no de repente era francesco vale yo voy a por C ah que ahora me sigue en coche como te vamos a ir coche si a donde he ido yo solo había un pavo que lo he matado se me ha puesto hey this is a restricted area lo he matado y luego me carga el camión que mayor tío no 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 entonces yo a por cuál estás yendo tú a por A por C no por C bueno pues yo voy a por A me voy a por acá no no vale yo creo que es más malo ote dios que sí hay Ah, toma por culo, me tienes que gastar Más de medio cargado, me traes de la ligera, pero bueno Luego se llama por el premio gordo ¿Dónde pone eso? Es que lo peor es que no me sale el minima para donde está fui Pues yo ya he destruido esto Coño, me he matado, dime que no me muero Me quedo rojísimo Se viene lo épico, se viene lo épico, déjame, déjame, se viene lo épico Hostia Mire, me he quedado literalmente a una barrita de vida Vale, me alejo de mi opreso Para que me pueda solicitar el vehículo Vale, espérate, ahí me está viniendo el vehículo Dios, qué guapo este Ford Un rojo mate y un negro Yo estoy aquí Hostia, me acuerdo en esta misión Vale, tienes que subirte aquí ¿Aquí dónde eres? A mí, vigilante Va, primero espérate que no me mate Ni me maten ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago Joder, José Sube, sube Vale, manto con poco Ah, la Virgen, se me han dejado rojo José, vete volando Ya, ya, ya Y vente aquí Me está diciendo que me monta y... Vale, me monto en tu vigilante No voy a usar el turbo Bueno, si tengo que usar Ah, no, no nos falta Amor, venga Ya me he matado Te dije, José Te he dicho hace puta media hora que venga Sí, coño, yo lo he intentado Pero me ha metido una puta parcela donde no hay salida Y está lleno de puta antena Y la única opción era meter el turbo hacia arriba Y pues como era para me llevo una puta antena Supondré que no tenemos que cargarnos los camiones de izquierda en la otra valla Supongo Vale, bien Súbete, anda Súbete, anda Dale ¿Esto de la ventana has blindado? ¿Esto de la ventana has blindado o...? No No Vino en camiones de izquierda hacia las altras O por eso me he venido para atrás Yo te traigo el camiones de izquierda y corre Yo te traigo el camiones de izquierda y corre Fija el puto helicóptero, cállate ya No Vamos lá ¡Gracias! Fijial Tío, ¿dónde coño está? Mira Intenta meterte por el cajón S Sí, cabe, 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 te sobra Bueno, me hagan un cajón Por lo menos ha ido Tomás por culo ya No puedo conocer tu vigilante y me tengo que ir Cúbrete con el vigilante Cúbrete, cúbrete ahí Es que no puedo Es que no puedo Estoy rojo y no me dejes conducir el puto vigilante Pero no sabes salirte y cubrirte con el coche Sí, coño, pero me lo has dicho cuando tenía una barrita de vida Pero te puede haber salido, te lo he dicho hace media hora, José Cuando me lo has dicho estaba rojo Y justo cuando me he salido me han matado ¡Ah! ¡A adiós! Tu puta madre ¿Dónde coño vas? Si me has expulsa del vehículo ¿Qué haces giligoya? Espérate No te salgas Destrigue también el que tiene por la derecha ¡José! ¿Para qué coño te he dado permiso? Me estaba cargando el camión cisterna El helicóptero, ocúpate tú del helicóptero Nada, nada, oye ¡Coño! ¡Vamos! No me joda, eh No me joda, eh ¡Vamos! 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 ¿Cuánto queda? Ah, vale, la hora ¡Holera! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues no es la última. Me he dado a mi padre lo mismo. Yo creo que va a ser la penúltima. Para más joder, son cinco misiones y llevamos un porcento de 5.000. Ya lo puedo. El que estés en directo os comente, os vamos a por él. Me da igual que seas novitano, pero vamos a por ti. Pobras, pollas. Pobras, pollas. Pobras, pollas. Pobras, pollas. Pobras, pollas. Hola, Alan, guapo. Hola. ¡No! ¡Oh, qué tal! Hello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!